¡Qué linda está la mañana en que vengo hasta el tarde! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarse! El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores El día amaneciendo hoy la luz del día anunció ¡Levántate de mañana, día que ya amaneció!